Oaxaca, Oaxaca, tras los hechos violentos registrados en Tlaxiaco, este jueves el Cabildo y habitantes realizaron un homenaje de cuerpo. Presente al presidente municipal Alejandro Aparicio, y al síndico perfecto Hernández, asesinados a balazos el martes primero de enero. El homenaje se realizó en instalaciones del ayuntamiento de Tlaxiaco, lugar donde además se ofició una misa. Le dan el adiós a Edil y síndico en las primeras horas del día. Amigos y familiares asistieron al velorio de Alejandro Aparicio en el barrio San Sebastián, y algunos también acudieron a San Diego, donde vivía perfecto Hernández. El pasado primero de enero. Alejandro Aparicio fue atacado a balazos luego de asumir el cargo, donde además otras tres personas más resultaron heridos y... Son atendidos en el hospital del IMSS del lugar, dos de bala y uno por caída, que se reportan fuera de peligro. Por su parte la Fiscalía General integró una carpeta de investigación 19, FMI XTLA XIACO, 2019, y se descartó que hubiera más. De un tirador, asesino de Edil en Tlaxiaco era un policía al respecto, en el lugar se detuvo un sujeto. Que está siendo investigado por su probable responsabilidad como autor material, mismo que resultó ser un policía municipal del norte. Del país, con credencial elector del estado de Tiapas. Con gran pesar y dolor por lo ocurrido con sus autoridades municipales, los ciudadanos de Tlaxiaco, en la región mixteca de Oaxaca, acompañaron los féretros y pidieron que se hiciera justicia. Por los asesinatos, posterior a esta ceremonia, los restos de ambos funcionarios serán depositados en el Panteón Municipal del Barrio San Pedro. ¡Suscríbete al canal!